Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Recuerda que tenemos un sorteo activo de 5000 gemas Para participar te dejaré el enlace en descripción de este video Es tan simple como darle retweet y comentar con una captura Utilizando el código en Twitter, si te interesa Participa el jodepunk Desde que aparecieron las mutaciones en el juego Brawl Stars Está completamente roto Algunas que son increíbles y otras que son una pedazo de mie A continuación te enseñaré las 3 mejores mutaciones del juego Haremos un top 3 bajo lo que es mi criterio Y a partir de ahí ya tu decides cual es la mejor Y si hay alguna que a ti te encanta y no aparece en este video Dímelo también Tercera mejor mutación de todo el juego Colt, revólveres de Colt puede destruir el terreno y tiene más alcance Mira, mira, mira como veo rompiendo los arbustos y todo Wow Venga, hasta luego, es que lo veis Hay que jugar con una distancia abrumadora, mirad la distancia que tengo Es muy larga Es que no puedes hacer nada O sea, si juegas a lo que estoy haciendo yo ahora mismo no puedes hacer nada Pero no me puedo acercar a nadie Aquí nadie me campe, porque es que si alguien campeándome El mapa yo me lo cargo Es que mira esto No, no, no Cada brawler con su mutación si lo sabes jugar Revientas muchísimo, tío El juego está completamente loco ahora mismo con las mutaciones Mira, mantenemos distancia y encima no se puede acercar Es que es también una locura, tío Wow, 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 wow Me gusta Con distancia Gadget aquí Y no te puedes escapar de absolutamente nada Fuera Madre mía, todo para mí No quiero ratearlas, vale Así que todo fuera Y la ulti, la verdad que se me ha ido completamente Da igual, no pasa nada Mejor Venga, hasta luego ¿Lo ves? Y quien campea se la lleva Y es que lo he encontrado porque estaba campeándome Y hasta luego Adiós Fliva Coño Fuera Bueno Gracias Muchas gracias por absolutamente todo lo que acabo de pillar aquí Madre mía, que chetada Pero chetada histórica De la que mato de una bala prácticamente No, no me mata Me mata Me mata Me va a matar Me va a matar Hay que mantener distancia y ya está Buena Distancia Con el Brock distancia Porque tiene el cohete doble Que si te da, te mata Pero yo soy un lanzador con más distancia que él Por lo cual, si yo mantengo la distancia No me llega en ningún momento ¿Verdad? Wow Bueno, ya digo que yo No voy a dejar un césped vivo prácticamente Madre mía Madre mía el Mortis tú Pobrecilla la rosa Sí, efectivamente Está joder en este mapa por lo que es Pero es que con un colt este mapa se convierte en una cosa completamente distinta Lo siento Hasta luego Estáis, estáis, estáis Muy buena ¡Vamos ahí! Me la hemos llevado contra otro colt Muy buen jugado Tú es que no sabes que yo hago esto, ¿no? Es que no lo sabía Yo creo que no viene una consciente el Barley De que yo Y hasta luego Oye, se lo ha jugado mucho Aquí lo puede matar, ¿no? Ahí está, ¿qué hace? Hostia, madre mía Tú, ¿cómo está? Muerto Claro, para un boost Un colt aquí le hace mucho counter, ¿eh? No me lo creo Madre mía, ni de broma Un Mortis, ¿no? Pobrecillo Vale, pues otro todo bueno Muy bien Yucato, quiero en el col Este bro quiero matarlo Que es que da mucho asco Los blocks dan mucho asco Y si lo mato, mejor Que encima es el bloque de la mutación Efectivamente Está bastante crazy Pero bueno, uno para uno, ¿vale? Bien Pero... Ahí lo tenemos Se ha rendido el surge Buah Es que... Muy difícil, ¿eh? No ha vuelto para atrás Madre mía Me lo he cargado en el último tiro Muy bien No, no No, no Me va a robar Me va a robar la princesa De las narices Venga a tu casa también Madre mía Madre mía, chavales Eh... Otro que se va a morir Tío, no puedo parar De hacer daño Por favor Tú te mueres también Madre de mi vida Vaya partida Esta es la última con col Para llegar a 500 trofeos Hasta luego Vámonos Colt, el rango 20 Nuevo personaje Con 500 trofeos Top número 2 Nos vamos ahora con STU Nitroacelerador de Stu Es decir, la Super Está cargado permanentemente Madre mía Madre mía Me curo Vuelvo, me curo Vuelvo, me curo Vuelvo Oh my god Madre mía Mira, 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 mira Dale, le doy Me curo Vuelvo Ay, 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 ay Venga, va Y hasta luego Venga, vamos Muy bien Muchas gracias Ay, tiro esta ahora si quiero ¿Sabes? What the fuck Madre de mi vida Vamos a por el último Madre Pero bueno ¿Qué acabo de ver? Mira, un groma Este me lo cargo en un momentito No, la energía es mía No, me ha robado la energía Me curo No pasa nada Buenas tardes ¿Cómo estamos? Disparo por aquí Me muevo Muy bien Venga, seguimos Energía por aquí Muy bien Me voy a curar No te preocupes Disparo Me curo Muy bien Me sigo curando Disparo Me curo Cuidado que me matan Vamos a ello Nos ponemos a full Y hasta luego Muy bien Mira, ahí lo tenemos Es una MZ Hola, ¿qué tal MZ? ¿Qué me das? Que no pasa nada Que no me vas a matar Me acerco a ti Y hasta luego Vaya locura Vaya locura Vaya barbaridad Lo ves tú Tranquilo Nos curamos No, que no me dé Tranquilo ¿Qué me da? Que nos curamos de nuevo No pasa nada Venga, ahora ya Sí que sí le puedo dar Muchas gracias Y hasta luego Recargo todo Disparo Me muevo de nuevo Buah Buah Le esquivamos Y cuando no tenga balas Le disparamos Ya está ¿Qué tal Nita? Me curo Me muevo Me curo Me muevo Y hasta luego Bueno, es una locura O sea, la estrategia con esto Es simplemente esperar a que falle en todo Y cuando no tengan balas Disparar Mira Vamos aquí Este tío no tiene nada Disparo Lo esquivo todo Y ahora Entro y lo mato Guau Cuidado que no me caces Si me cazan no pasa nada Me voy curando Constantemente Infinitamente Y venga, volvemos Ahora por este Venga, muerto también Madre mía Es que encima me curo Tengo una habilidad estelar Que me curo Que es suficiente la ulti Entonces da igual Lo que me den Nunca me van a matar O sea, nunca, nunca, nunca Si yo quiero me pueden matar A no ser que sea una hostia tan fuerte Que entonces ya diga O sea, si me dan una hostia fuerte Pues sí Pero si no, no Mira esto Ahora, venga Y ahora me voy a curar un poquito por aquí Y una vez que estamos ya curados Evil no tiene balas Voy a por ella un momentito A ver un momento Cómo lo van a hacer Hola, ¿qué tal, Bel? Muchas gracias Y ahora por este bull Ya está Con el bull que hacemos Me voy moviendo por aquí Me voy moviendo por arriba Cuidado No, no, no Que me encierra Vale Me voy moviendo Y ahora que no tiene nada Disparo, disparo, disparo Y venga Me acerco a él Y fuera ¡Vaya locura! Es el brawler más roto De toda la mutación del juego Que me quiere robar Que no me vas a robar No, me matan Me matan Me matan No me matáis Nunca me matáis Y ahora yo me quedo con todo esto Y matamos Es muy fácil este juego Ahora mismo Venga, vamos a matar también A esta persona de aquí Muy facilito Venga, Buzz Lo siento Me das mucho más asco Lo siento, Buzz No es personal Pero me das un poquito más de asco Y ahora pues a por gron Y ahora pues hacemos esto por aquí Le damos la vuelta Y muy bien ¡Hasta luego! Na, 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 na Mira, este vehículo no tiene balas Y encima Está muerto Y me curo de nuevo Y venga, es este Cuidado Me curo Ay, que no tiene No, no No tiene la mutación de Stu Y hasta luego Madre mía Y me da absolutamente igual Y hasta luego Venga, va Sin duda alguna El brawler más roto De todas las mutaciones del juego Hace que sea Imposible matarlos Es que me da igual Da igual O sea Aunque me hagan daño Me da igual Utilizo la ulti Y me curo infinitamente Tiene que estar cagado el ultimo Está aquí seguro Vamos Ahí está Pero ve el Pero ve el Pero ve el Pero bueno ¿Qué vas a hacer contra este tío? Si es que no tiene sentido Uy, 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 uy Este Stu no se cura Este Stu no se curaba Uy, uy Pero bueno Y este caramelito Uy, 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 que me mata Que no Que no me matas Que me curo infinito Partida que tengas Sonestu con esta mutación Es imposible ganarle No, no Que es imposible Que de verdad Tienes que hacer una maravilla Mira, mira, mira Lo que hago Si es que me da absoluta Ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Parece que me va a matar Pero recordemos que me curo 500 de vida Cada vez que tiro la ulti Entonces Hago esto Y hasta luego Ahí está Y hasta luego Muchas gracias Vale, uno para uno Contra Brock Pero no tiene nada que hacer Ha fallado sus balas Y ahora me acerco yo Y hago pum y pum Hasta luego Vamos a ver Lo tendríamos por aquí abajo Ahí está Hasta luego Aceptas tu final Muy bien Me encuentro ya un tío Así en una partida de sobrevivencia De verdad Me entra una mala leche Me entra una mala leche Y es que es inmortal O sea Mira esto Que no, que no Que no Que fuera pesado No se puede hacer nada contra Stu Me curo entero Y ahora lo mato Ahí estamos Y ahí está Dios mío Ratchet 19, 263 No he perdido ni una Es que ya está Hasta yo ya estoy curado de nuevo Y se muere Un Brock me podría matar El resto no No, no No puedes matarme O sea No puedes Es que no Es que no No puedes Lo siento mucho Hasta luego 150 copas Para las 500 Vamos Este tío Este tío no se entera Odio Odio de verdad Odio de verdad Quedarme pillado Oye todo lleno de Brock Vale este solo es un Brock Este no tiene mutación Por lo cual este Brock No me hace competencia No No Y casi ya mata Pero imagínate si hubiera sido El doble cohete Pues estaría muerto Obviamente ¿La puedes matar o qué? La mato yo Hoy 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 Que caramelo Vale Cuidado estoy muerto Madre mía Otro que se muere Hiper caramelo Y ahí estamos Hasta luego No tiene mucho daño el Brock Lo voy a hacer Lo voy a hacer Si si Lo hago Ahí estamos No Hacía gran cosa Empezamos con este Colt Que tiene la ulti La va a tirar Mira Ni la ha tirado Un Kid Madre mía Kid Uy pega eh Si se me iba a saltar A lo mejor Si me iba a saltar A lo mejor me notaba Como estás Kid Venga hasta luego Y ahora vamos con Este No me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Uy Madre mía Bueno Bueno Que lo tenemos Rango Vente con Stu Madre mía de mi vida Que pedazo de locura Y hasta luego Venga Ahí lo tenemos Lo hemos conseguido Rango Número 20 507 copas Pasamos al top Número 1 La mejor mutación Para mi gusto personal La mutación de Brock Brock dispara Otro cohete Con cohete Es decir Hace de base El doble de daño habitual Y hasta luego Madre mía Adiós Wow Ha llegado solo un cohete Tío No pasa nada A ver un momentito Muy bien Para abajo Y muy bien Muerto Es que es una burrada Es una burrada El daño que tiene ese tío Ahora hacemos esto Y hasta luego Que vergüenza de Brawler Bueno de mutación Mejor dicho De mutación Vale lo hago lo hago lo hago De un toque la mato eh Es que es una vergüenza Vale Vale Adiós todo el mundo Hasta luego Nos vemos Hombre 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 Que el boot Nos va a intentar robar Es que no puede Si le doy lo mato Si le doy lo mato Y hasta luego O sea es que la gente No puede hacer nada Es que tenemos mucho daño Tenemos mucho daño Es una barbaridad La mutación de Brock Está brutísima Atención eh Voy a empezar Hago pum 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 Y Vivi lo siento No 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 Lo siento Vivi no Ni te esfuerces Venga estoy esperando Que le dispare para saltarme ¿No? Ahí está Y fuera ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Nico Madre mía chavales Hasta luego Y hasta luego Madre Venga Adiós Dios tiro Dios tiro Ay va que he roto Madre mía Pobrecillo El daño que hago Es que no puede hacer nada Uy 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 A tu casa también Una piper La mato de un tiro Es que es loco la verdad Pero cierto No 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 Ayyy Pero que no sabes que estoy fuertísimo Vale voy a hacer la táctica de pum pum Y hasta luego No vemos Venga Una mutación que no tiene ni sentido Hasta luego De un tiro Va a hacer team tu prima Hasta luego Ay amigo Ash Tienes que esquivar Tienes que sacar unas caderas Imposible la verdad Madre Una Dos Y fuera Venga eliminado Ahí tendrá que haber apuntado Vámonos Ahí estamos Vamos Pues otra victoria gratuita Y seguimos subiendo Chavales que no se puede hacer nada contra mi Y si te vienes arriba Y haces lo que ha hecho ese dinamike Se va a morir también O sea Nadie puede competirme Solo STU Creo que es el único que podría hacerme algo Os dejo Conseguir la evolución de Brock Porque está rotísima Punto y final O esquivas o estás muerto Mira Hasta tu casa No vemos Cuidado con STU Es el peligroso eh Es el peligroso De un tiro lo mato Madre Casi Se muere ya Hasta luego STU No Que aquí lo mate Chavales Ahí está Buena Bien jugado Ahora sí Estás muerto Vamos Cuidado que el rango de Piper Es muy alto Y no me va a dejar acercarme Va a ir bordeando todo el rato Tío Ahora sí Ahora sí Dios Es imparable Es imparable Chavales A ver Están pegando No No Estoy muerto Estoy muerto Perdi la racha Perdi la racha Ya es el team Porque es normal O sea lo mato Un tiro está muerto ya O sea Yo te entiendo Pero bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Amigo Hasta luego Y hasta luego Boom Y otra más Hasta luego Wow Estamos a una última victoria De colocar a Brock Con 500 La mutación más rota De todo el juego Junto a la de STU Seguro Esta es una barra basada Barra basada Sin más Una idea No se lo voy a esperar Ahí está No se lo voy a esperar Vale No No Ese no me gusta tampoco Mira Mira Lo tengo Lo tengo Bien rompiendo pared Vale Ahí están los que faltan Me gusta verlos Porque así sé que no me están campeando Bueno Pues nada Hasta luego Nos falta uno Vale Brock 500 copas Ahí estamos De un único tiro Con 5 energías Es suficiente Para conseguir el rango 20 Menuda votación Chicos y chicas Y ahí estamos Brock 500 copas